A continuar el seminario y vamos a comenzar con la intervención de don Ernesto Kaiser, del cual voy a dar unas pequeñas notas biográficas. Nació en Buenos Aires y allí empezó a trabajar en la revista Panorama y en el diario La Opinión. Y después se trasladó a España, donde fue redactor jefe del diario barcelonés La Vanguardia en Madrid. Fue columnista de la revista Canvio 16, subdirector de la revista El Globo. Director del diario económico Cinco Días. Posteriormente pasó a El País y desde El País realizó la crónica de la detención de Pinochet, lo cual dio lugar al libro Augusto Pinochet, prisionero de la ley. Después el premio Ortega y Gasset de periodismo en el año 2000. Fue director adjunto, como muy bien sabéis, adjunto al director del país. En el diario público que fue fundado en 2007 fue el editor ejecutivo, ordinó el consejo asesor a la dirección en su línea editorial, analista y columnista de este periódico. Y después en televisión, como ustedes saben, está participando muy asiduamente en muy importantes programas. autor de libros como José María Ruiz Mateos, El Último Magnate, Banqueros de Rapiña, Vendetta, Yo Augusto, Guerra y Castigo, Indecentes, que es Crónica de un atraco perfecto, de 2012, y el último, El caso Bárcenas, 2013. Bueno, tenemos la suerte de tener a Ernesto y, cuando quieras, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias. En realidad, sin la persistencia de Albert Valle, no estaría aquí, realmente, debo decirlo, porque ha sido muy insistente, muy sistemático. Bueno, yo quería empezar primero por rendir un pequeño homenaje a una persona que yo quería mucho, que es David Martínez Cuadrado, y que es el primer director de esta oficina. Trabajé con él bastante en la oficina, en la Fiscalía Anticorrupción, con Carlos Jiménez Villarejo, yo desde el lado del periodismo y ellos desde el lado de la investigación. Y, bueno, pues se cumplen ya tres años y medio, más o menos, de su muerte, y quería rendir un homenaje a David. Bueno, el otro punto que no estaba previsto, pero que sí voy a tocar, voy a empezar la conferencia con este tema, es con una pequeña anécdota que me ha acabado de ocurrir hace media hora. Como sabéis, Nicolás Sarkozy ha sido puesto en detención provisional en Francia, va a estar durante toda la mañana detenido de manera provisional o preventiva para prestar declaración por un tema de tráfico de influencias. Y entonces, esta mañana, al ver el periódico, en mi periódico, el país donde trabajo, he visto que ponen Sarkozy retenido en la comisaría. El concepto en francés es garde à vue, que quiere decir detención provisional. Vamos, no tiene ningún misterio. Pero fijaos cómo la prensa todavía, en muchos aspectos, va detrás de los acontecimientos y no se atreve a decir las cosas como son. Cualquier jurista, cualquier abogado que hubieran consultado les hubiera dicho garde à vue es detención provisional, no retenido en una comisaría, que suena a menos. A mucho menos. Entonces, él estará toda la mañana y prestará declaración en relación a un presunto delito de tráfico de influencias, donde ya han sido, en su momento, detenidos su abogado. No sé si… ¿No se escucha bien? ¿No? Sí, no se escucha bien. Y sigue, por lo tanto, a su abogado. Entonces, decía que a veces la prensa tiene verdaderamente dificultades para actuar y llamar las cosas por su nombre, a veces no, pero en el caso de un expresidente de la República Francesa, pues así parece, así es. No he visto los demás periódicos, por lo tanto, no sé cómo han reaccionado en España y en Madrid. Bueno, yo quería comenzar por un tema que es un tema muy directo del periódico para el cual trabajo, que es El País, y que es contaros un poco, como introducción, algunas escenas en el diario, a mediados del 2013, de enero del 2013, cuando ya habían pasado cuatro años desde el comienzo de la investigación del caso Gürtel. Como recordaréis, Garzón había sido sentado en el banquillo, había sido condenado en el Tribunal Supremo por prevaricación. Era prácticamente la única víctima, entonces, entre comillas, de la investigación de Gürtel. Entonces, estamos a mediados de enero del 2013 y se abre una ventana de oportunidad, una ventana de oportunidad por la cual atisbamos la posibilidad de conseguir un documento excepcional, un documento que no tiene que ver con Gürtel directamente, pero que le da una dimensión y coloca a Gürtel en una perspectiva histórica distinta. Me refiero a los papeles de Bárcenas. El periódico había tenido posibilidades de ver algunos de esos fotocopias, no los originales, dos años antes, en el año 2010. Entonces, Luis Bárcenas utilizaba ese material de manera muy restringida a los efectos de presionar al Partido Popular. En aquella época, Bárcenas buscaba el sobreseguimiento a través de distintos recursos que presentó y escritos al juez Pedreira, Antonio Pedreira, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y esperaba conseguirlo más tarde, más pronto que tarde. Y entonces, este documento tan valioso resultaba un instrumento de presión. Por lo tanto, no era un documento destinado a filtrar a los periódicos, porque si lo filtraba a los periódicos, su arma devenía en pólvora mojada. Era simplemente un documento dirigido a mostrar a altos cargos del Partido Popular que podía hacer mucho daño. El Partido Popular siempre pensó que él nunca se iba a atrever a filtrarlo, y el Partido Popular no se equivocó porque Bárcenas nunca filtró esos documentos. Cometió un error, que fue aportar esos documentos a una persona a los efectos de que le asesorara en cómo se debía utilizar el documento, cómo mejor sacarle partido. Una gran persona de su confianza, que le estaba acompañando en aquella época en todo el asunto. Él estaba imputado por la causa Gürtel, a raíz de las invencibles asociaciones de Garzón, que luego pasaron al Supremo, porque él era entonces senador. Y entonces, él aportó este documento a una persona de su máxima confianza los efectos de hacer un brainstorming y saber qué se podía sacar de ese documento. Esta persona, desde luego, se quedó, sacó una fotocopia del documento y se la quedó, se la guardó en la caja fuerte durante mucho tiempo. En el 2000, a mediados del 2013, llega a la Comisión la primera rogatoria de Suiza con los primeros 22 millones de euros de Bárcenas, lo cual crea una conmoción entre muchísima gente y también entre algunos amigos suyos que desconocían esta historia. Y a partir de ahí, nosotros tenemos la posibilidad, vemos ya cercana la posibilidad, aunque uno nunca sabe en estos temas, de conseguir el documento. Como decía, en el año 2010, cuando él estaba en ese peregrinaje e intentaba hacer una operación de presión sobre el gobierno, sobre el Partido Popular, entonces no era gobierno, un miembro de nuestra redacción pudo ver dos fotocopias de esas 14. De modo que se quedó grabado en la retina esta historia. El documento, aunque sean dos páginas, era muy interesante porque vienen las anotaciones que todos conocéis y el detalle de las mismas. Y se convirtió realmente en un documento excepcional para proyectar, Gürtel, ir más allá e ir a lo que hoy el juez Ruz en todos sus autos llama la contabilidad B del Partido Popular. Ha sido necesario un largo viaje para que el juez utilice esta terminología de manera tan desenfadada y directa en sus autos más recientes. Sus últimos autos ya hablan de la contabilidad B como si fuera un hecho probado, pese a que estamos en fase de instrucción y todavía hay que probar muchas cosas. Entonces, decía, estamos a mediados de 2013 y estamos viendo, acarizando la posibilidad de conseguir ese documento. Y finalmente ese documento, a raíz de una crisis provocada por la llegada de la comisión rogatoria y por una crisis en las relaciones personales de Bárcenas, podemos tener acceso a ese documento, lo conseguimos el día 27, el domingo 27 de enero, sobre las 8 y media de la noche. Y se trabaja ese documento de la siguiente manera. Primero, desde luego, se pide una pericia privada a un gabinete donde hay algunos ex policías trabajando. Confirmamos efectivamente que se trata de la letra de Bárcenas en base a otros documentos de que disponíamos, de manera indubitada, y luego, pues, cruzamos los documentos con otras informaciones que venían de la época de Gürtel, determinadas transferencias del Partido Popular de Galicia, con lo cual, pues, llegamos a la conclusión de que evidentemente el documento es auténtico. Quiero decir que lo que refleja el documento no es un montaje, que luego habrá que ver la veracidad del contenido, pero principio verosímil. Entonces, pues, empezamos a llamar al Partido Popular, a los dirigentes que aparecen en ese documento, que son muchos, sobre todo los secretarios generales, para preguntarles si habían, como dice Bárcenas, recibido los famosos sobres o no los habían recibido y qué tenían que decir al respecto. Desde luego, el estado de shock del Partido Popular fue tremendo. Esto ocurre entre el lunes 28 y el miércoles 30, el miércoles 30 de enero, y el miércoles 30 de enero decidimos, se decide que se va a publicar. No antes de que esto pase por un consejo, yo diría ad hoc, pero ejecutivo del grupo, en el cual participan otras personalidades que no son periodistas. Pues hay un debate típico, las consecuencias legales, qué tipo de acciones legales pueden emprender contra el país, el documento es auténtico, no es auténtico, se relatan las diligencias que se han hecho, y el responsable del grupo toma la decisión de que hay que ir adelante, que si este documento no se publica, pues, ya no se sabe bien qué documento se van a publicar en el futuro en los periódicos. Desde luego he tratado de relatar conceptualmente lo que ha pasado, hay muchísimos detalles más que no tienen ningún sentido aérear, pero sí quiero trasladar una reflexión muy relevante, esta que digo que si este documento no se publica, qué documento se van a publicar en el futuro en los periódicos. Y esto es importante porque se trata de una fotocopia. Es una fotocopia, no cabe la menor duda que es una fotocopia. Será muy irrelevante lo que dice, pero no deja de ser una fotocopia. De modo que la decisión que se toma en ese momento es una decisión muy potente, muy arriesgada para lo que pasa en la prensa hoy día, y es una gran apuesta y tiene indudablemente riesgos graves, ¿no? Bueno, la convicción, de todas maneras, de que ese documento auténtico refleja la situación del Partido Popular estaba en nosotros y al cabo de un año y medio no nos equivocamos. No solo no nos equivocamos, sino que yo creo que se hizo un servicio al país y a la investigación, con independencia de cómo termina esa investigación. Como decía, a mediados de 2013, antes de la publicación del documento, que se publica el 31 de enero del 2013, llega la comisión rogatoria y se crea una conmoción en España. Bárcenas tiene 22 millones en una cuenta del LGT, ex-Ressner Bank de Ginebra. Ya empieza, incluso cuando llega la comisión rogatoria... A ver si podemos poner más alto. ¿El de sala? ¿Mejor así? ¿A dónde dices? ¿Aquí? ¿Le quitamos esto? No, no va a entrar. Bueno, entonces te digo que se produce la conmoción de los 22 millones y, como digo, esto es antes de la publicación del documento. El día 18, si no recuerdo mal, de enero, el diario El Mundo publica una información muy relevante, donde por primera vez aparece la palabra sobresueldos. Y el titular más o menos dice, Bárcenas pagó sobresueldos en negro a la cúpula del Partido Popular en los años tales. Digo que la información es muy relevante porque ellos no conocían los papeles de Bárcenas y no aportan ningún documento que sostenga esa información. Sin embargo, es una información arriesgada, pero cierta, y crea a su vez, digamos, una conmoción. Ahora, esta información tiene la siguiente característica, y es que dice que toda la cúpula del PP ha cobrado menos María Dolores de Cospedal y Mariano Rajoy. En mi investigación he podido confirmar que la información que publica el diario El Mundo, que insisto, es una información muy relevante con independencia de si Mariano Rajoy o María Dolores de Cospedal cobraron o no, en mi información yo he podido confirmar que esa información que ellos publican es consultada primero con María Dolores de Cospedal, entre otras personas, quien, de alguna manera, les explica que ha sido ella, la Secretaria General, quien a partir del 2008 rompe la costumbre, corta con esa costumbre de cobrar sobresueldos y pone, hace cuadrarse a Bárcenas. En otros términos, la información del mundo es una información muy valiosa, es una información que da la impresión de que María Dolores de Cospedal cree poder instrumentalizar para sus propios fines dentro del Partido Popular y piensa que probablemente el tema se termina ahí. El problema viene cuando nosotros publicamos, después de hacernos eco, desde luego, de la información del mundo, publicamos el 31 de enero los papeles. ¿Por qué ellos saben que vamos a publicar? Porque hemos llamado previamente para decirles que vamos a publicar y para preguntarles si tienen algo que decir. El estado de negación es total y nos amenazan con querellas criminales que ya luego veremos cuál es el camino que siguen. Nos dicen que ese documento, además, es inauténtico, que eso no es así, que eso no es verdad, porque no puede ser, porque no existe, es una realidad que no existe. Y intentan, por todos los medios, también utilizando nuestras vulnerabilidades, en la etapa actual, mostrar que tendrá consecuencias muy, muy serias la publicación de este documento. Bueno, publicamos el documento, después, ya digo, de este debate interno, se toma una decisión que yo creo que desde el punto de vista empresarial y desde el punto de vista periodístico es muy acertada, revela que todavía el periodismo sigue vivo en este país, o por lo menos hay, laten algunos, hay algunos latidos, cada vez menos, pero los hay. Bueno, yo creo que en este relato yo trato de poner de relieve que, digamos, la prensa reacciona normalmente de manera bastante entusiasta con los escándalos. Yo diría que hay un mercado para los escándalos. El mercado consiste en que cuando un periódico saca un escándalo, el otro inmediatamente quiere seguirle con otro escándalo a los efectos de parasitar el escándalo original. Entonces se produce una situación de un sistema de, yo diría María, no sé si la palabra existe, de parasitación de los escándalos, un escándalo tapa al otro y se los van comiendo unos a otros, al final la opinión pública se queda en cuadro. Este es un poco el mercado de noticias de escándalos en este país. En el caso de Bárcena, yo, mi valoración, que es una valoración desde luego muy positiva y desde luego soy parte y, por lo tanto, defiendo los intereses del periódico que lo ha publicado, yo creo que lo que tiene de original es que es la aportación al sumario. Esto no es la filtración de un documento del sumario, sino que es la aportación de un documento de una hoja de ruta que puede servir para la investigación. Esto no está en el sumario. Normalmente las filtraciones que conocemos siempre son filtraciones sumariales, a través de jueces, fiscales y otros personajes o de informaciones, y la fuente es el sumario. La información que aporta la contabilidad B, la hora contabilidad B, bautizada ya oficialmente, es que es un documento extrasumarial al cual no tenía nadie acceso y, además, era desconocido. Digamos que este tipo de documentos son fundamentales a la hora de profundizar una investigación porque pueden ser equivalentes a los que se llaman los soplos, no los whistleblowers que hay en Estados Unidos o en Inglaterra, que son premiados normalmente, muchas veces no, por las administraciones para que canten lo que saben, sin lo cual sería prácticamente imposible avanzar en la investigación. Esto no solamente en los delitos de corrupción, sino también en los delitos económicos, financieros, etc. De modo que este es, digamos, aunque no es un sopro oficial porque no lo filtra Bárcenas, es el documento que Bárcenas ha elaborado junto con quien fue su jefe en otra época, Álvaro Lapuerta, y por lo tanto es una aportación a la información, no es una filtración del sumario, sino que le abre a los investigadores una hoja de ruta que si la saben utilizar, y creemos que sí la han sabido utilizar, se va a confirmar su valía de una manera notable. La campaña que se monta, aunque ahora el juez Ruso habla de contabilidad B de manera desenfadada en sus autos, la campaña que se monta contra el país es notable, porque, como decía yo, primero amenazan con querellas criminales, en segundo lugar, en segundo lugar, las creencias criminales se transforman en demandas civiles de protección del honor, no por ello menos importantes. Nosotros sufrimos en el curso de un año y medio diez demandas civiles, dos de José María Aznar, el expresidente del gobierno, y ocho de otros dirigentes y militantes del PP, María Dolora de Cospedal, la mayor parte de dirigentes del PP, Rodrigo Rato, Aceves, todos aquellos que cobraron, digo bien, que cobraron y que negaban la realidad, y que presentan estas demandas por una línea, digamos, que traza el Rajoy y el Partido Popular. Las diez demandas han sido ganadas por el país. Diez demandas civiles, todas dirigidas a demostrar que nosotros no cumplíamos con nuestro deber de diligencia, que publicamos unas fotocopias tratando de demostrar que el periódico es un periódico sensacionalista de tercer nivel. Todas esas diez demandas, insisto, han sido ganadas. Y han sido ganadas porque los jueces han entendido que en todo caso esos documentos, dada la relevancia que tenían, estaban por encima del honor de los personajes involucrados. Que la información primaba sobre el derecho al honor. Y estas diez demandas realmente son un terreno que yo digo, en el terreno penal no sabremos nunca lo que pasará, o va a pasar mucho tiempo con los papeles de Bárcenas. Lo que está claro es que en el terreno civil se ha dado una batalla colosal. Y esta batalla la hemos ganado. La hemos ganado y desde luego María Dolores de Escopedal y todos sus dirigentes afines, más hay un caso de un periodista que me lo ha hecho contra nosotros la han perdido de manera estrepitosa. Y en ese sentido la libertad de información, el derecho a la libertad de información ha prevalecido sobre los intentos de aquellos que querían acallarla porque en realidad lo que revelaba es su situación de corrupción. Esto es otro elemento de juicio que creo que es muy importante porque cuando uno analiza hoy los autos judiciales ya no se habla más de fotocopias porque en su día pues Bárcenas aportó los originales pero los originales no han aportado nada nuevo que no digan a las fotocopias y esto es lo importante. En aquel momento había que atreverse a publicar las fotocopias y el país en un acto de independencia y de criterio periodístico así lo hizo. Digo de lo de las querellas porque hay otros periódicos que también informaron sobre el tema de Bárcenas y la contabilidad y los sobresueldos pero no aportaron información y sin embargo las demandas de protección en honor que primero eran querellas y luego demandas se dirigieron solo a un periódico. Se concentraron la artillería solo se concentró en un periódico el país. En cambio otros periódicos que hablaron de este tema que no aportaron ninguna información no aportaron fotocopias ni nada pues no fueron objeto de ninguna demanda. En otros términos el Partido Popular dirigía a la artillería contra quien pensaba que era su principal enemigo. Quería empezar por esto para no hablar de la corrupción en general. ahora hablaremos un poco más en general y de los problemas que hay en España pero en relación al tema este de los sobresueldos un importante dirigente del Partido Popular con larga trayectoria suele decir una cosa que a bote pronto pues es interesante analizar. Él dice no se puede analizar el pasado con los criterios del presente el dinero negro era una práctica normal en aquellos tiempos y es verdad no le falta razón a lo que dice pero la realidad es la única verdad entonces aquí se trata de determinar la realidad si cobraron o no cobraron cómo cobraron o no cobraron luego se podrá explicar si eso reproducía la situación de los tiempos si era una práctica normal si todos lo hacían si lo que hacía Ruiz Mateos por ejemplo teniendo con sus contabilidades que era un reflejo del sistema económico de la España de los años 70, 80 pues se justifica o no el Partido Popular el problema es que ha levantado un muro de negación sobre esto y ha habido que ir consiguiendo la verdad paso a paso por mecanismos tortuosos y muy difíciles ejemplo el tema de la remodelación con obras en dinero negro de la sede de Génova en Madrid bueno ya está todo acreditado que efectivamente el arquitecto cobró en negro que se le pagó en negro que las obras se hacían mientras Rajoy estaba allí tenía su despacho allí y Bárcenas dirigía al Cotarro bueno se puede discutir si eso era bueno las obras pagadas en negro son muy recientes por lo tanto no tienen la justificación de la época pero en cualquier caso lo que el Partido Popular ha negado es la realidad ha entrado en un estado de negación y la verdad ha empezado a salir poco a poco el problema digamos para mí se remonta al caso Naceiro el caso Naceiro es un poco la apuesta del Partido Popular para el caso Bárcenas y para el caso Urte el caso Naceiro es un caso de corrupción muy grande de financiación ilegal del Partido Popular que no puede llevarse a juicio porque las pruebas que se obtienen en el curso de investigación son pruebas que el Supremo consideró que fueron obtenidas de manera ilegal y probablemente lo fueron porque el origen del rastreo de la financiación ilegal del PP en el caso Naceiro en el año 1990-91 se hace a través de una operación de narcotráfico a los que se les escucha y a partir de ahí se llega a determinar que el Partido Popular se está financiando ilegalmente entonces esas pruebas el Supremo considera que son pruebas ilegales y que el juez incurrió en un abuso de poder en su día esta anulación de las pruebas del Supremo evita que el Partido Popular sea en aquella época llevado ante la justicia por su sistema de financiación ilegal y aquí que ocurre un hecho que es fantástico desde el punto de vista de la perspectiva quien está como ayudante de Naceiro es Luis Bárcenas que ya había entrado en el Partido Popular de la mano de Ángel Sanchís Ángel Sanchís era el tesorero de tiempos de Fraga era íntimo amigo del padre de Bárcenas y le hace un sitio en la tesorería del PP a Luis Bárcenas por petición de su padre de modo que estaban en familia Luis Bárcenas es ayudante de Naceiro y por lo tanto le ayuda a montar todo el sistema de financiación ilegal a Naceiro y cuando se decretan las legalidades de las pruebas obtenidas para llevar al PP ante la justicia Naceiro Dimite hay un periodo en el cual la tesorería del PP queda vacante y Bárcenas sigue ahí y luego llega Álvaro Lapuerta a los 12 años nombrado por José María Hernán es decir que la reconstrucción del aparato ilegal de funcionamiento del PP tiene su origen en la incapacidad de la justicia española para juzgar en el año 90-91 la financiación ilegal del PP es decir continúa la misma práctica por algunos de los que ya nacían y no estaban en el primer plano caso Bárcenas en esta época en otros términos la pregunta es es una pregunta metafísica pero si realmente el caso Naceiro hubiera sido no hubiera sido caso Naceiro se hubiera juzgado en el año 90-91 algo hubiera pasado en el Partido Popular algo muy importante en el sentido de que no podía haber continuado con esas prácticas al menos no con esas prácticas con esas prácticas me refiero no quiero entrar en detalle porque todos más o menos lo conocéis donaciones ilegales que violan la ley de financiación entregas en dinero negro etcétera etcétera digamos que la fuente el origen el pecado de origen de la práctica de Bárcenas y de esa contabilidad B que hoy conocemos es el caso Naceiro el hecho de que el Partido Popular sale ileso del caso Naceiro y continúa con esas prácticas bajo la dirección de la puerta y de Bárcenas yo comentaba en relación a la evolución de la justicia española recientemente a raíz de un tema que luego voy a tratar de la ley orgánica del poder judicial que como todo el mundo sabe la justicia norteamericana es bastante rápida en general es una justicia que salvo casos muy excepcionales evita la prisión llegan a acuerdos económicos y sobre la base de esos acuerdos económicos que es lo fundamental pues avanzan en sus investigaciones y en el cierre de sus de sus causas sumariales el caso más notorio es el de Bernie Madoff que es una operación piramidal que sale como la espuma suele salir en las etapas de crisis económica y durante siete meses se investiga se cierra el caso se le condena a 150 años de prisión se le manda a prisión en prisión preventiva y tal y él claro comentaba que el caso paradigmático de una estafa para el tribunal es foro un filatélico allí son siete meses y aquí llevamos siete años sin que todavía tengamos la fecha de juicio oral se ha terminado la instrucción sumarial pero no hay fecha de juicio oral todavía no se ha puesto está cerrado el caso por blanqueo de capitales insolvencia punible y administración desleal y todavía no tenemos fecha no es que no se haya celebrado no tenemos fecha todavía de juicio oral y esto me lleva a un tema fundamental y es cómo se pueden investigar cómo se puede investigar en España y cuáles son las condiciones en la memoria de la Fiscalía General del Estado dice así la incoasión de causas del 2012 la incoasión de causas por delitos de corrupción se incrementó en un 17% entre 2009 y 2011 alcanzándose en el año 2011 máximos históricos en la presentación de escritos de acusación relativos a este fenómeno delincuencial ascendiendo a un total de 235 entre los que predominó la malversación de caldales públicos que en 2011 representó un 40% de total seguida como delito de la prevaricación administrativa que alcanzó un 26 bueno la memoria cita numerosos procedimientos hay aproximadamente 200 ejecutivos de distintas entidades financieras especialmente cajas de ahorro ya hay algunas condenas la más conocida es la caja de PNDES por un delito de administración deslegal y después tenemos otras investigaciones en curso tenemos el tema de las preferentes tenemos la crisis de Bankia y muchas otras no cabe la menor duda que en España hemos avanzado en la investigación de los delitos económicos pero en mi opinión este avance que se ha hecho sobre todo a partir de los esfuerzos de crear una poderosa fiscalía anticorrupción que ya viene de los tiempos de Carlos Gimérez Villarejo y que Conde Pumpido luego potenció extendiéndola a todo el país con delegaciones en sitios donde realmente no había prácticamente nada o no se hacía prácticamente nada pero sin embargo la manera de trabajar de los jueces y la cantidad de tareas que tienen por delante hace imposible cerrar las causas en un tiempo razonable el caso de Gürtel se empieza en el año 2009 enero del 2009 en realidad se judicializa en febrero del 2009 pero ya la fiscalía anticorrupción está investigando la causa desde agosto del 2008 y ahí estamos estamos prácticamente van a ser seis años y tomamos el pedido de la fiscalía anticorrupción seis años no tenemos horizonte de juicio oral ni de auto de transformación todavía no hay un auto de conclusión de la dirigencia no sabemos cuándo va a ocurrir tenemos un juez que está en comisión de servicios el juez Ruz es una comisión de servicios que viene de mayo del 2010 y que ha habido que postergar sistemáticamente acudiendo a ciertas triquiñuelas para no dejar vacíos legales la última es la de ahora la de diciembre se ha renovado su comisión de apoyo por seis meses ha vencido ahora en junio hace unos días se ha renovado otra vez para diciembre y es la última prórroga que se le puede producir no pueda haber más prórrogas porque esa plaza si efectivamente el juez titular no la ocupa tendrá que salir a concurso es inevitable si no esto dará lugar indudablemente a recursos por parte de los acusados de los imputados por lo tanto el sistema de trabajo es un sistema realmente es un sistema de simbómona único es un sistema que no tiene que ver con la velocidad en que se producen los delitos y deberíamos pensar realmente en hacer juzgados de la misma manera que hay una fiscalía anticorrupción hoy poderosa con dotaciones importantes en distintas regiones de España debería haber juzgados anticorrupción no puede haber jueces polivalentes jueces que se ocupan de temas de la justicia universal por ejemplo y seguir los delitos económicos como lo siguen la audiencia nacional está completamente desbordada y yo no veo realmente que los avances que hemos tenido que son muy importantes se pueda mantener este ritmo la demanda de jueces anticorrupción es fabulosa me da la impresión de que este tema no lo encaramos y si no lo encaramos habrá que sacar alguna conclusión no hay ningún interés en nuestra clase política de que estas causas se cierren realmente el alargamiento de las causas tiene consecuencias tremendas en términos de opinión pública hoy día a diferencia de los años en que yo cubría los casos de Banesto de Javier de la Rosa en los años en los años 80 y 90 en este país hoy día cuando se desarrolla la instrucción sumarial los informes de la UDEF de la policía judicial son innumerables son capaces de producir dos informes al día los informes llegan inmediatamente a la prensa la prensa los lee trata de resumirlos los publica pero claro es tan ingente la cantidad de informes son tan numerosos que al cabo de una semana tiene 5 o 6 informes el lector ya el periodista no se entera bien porque son tan con tanto detalle que evidentemente la opinión pública se entera menos hay un momento en que ya dejas de seguir los casos los abandonas porque ya es imposible tener una idea coherente de lo que está ocurriendo en otros términos estoy hablando de una sobreabundancia de información de una información que todo lo satura y esta saturación juega a favor de los políticos presuntamente corruptos o acusados o imputados en corrupción porque la gente deja de interesarse por las cosas llega a la conclusión de que son temas interminables y que nunca van a llegar a nada hay ejemplos de que no es así pero en la opinión pública crea una situación de cansancio y una situación en la cual dice bueno pues sí ya lo sabemos y qué pasa cuándo viene el siguiente paso cuándo se les va a sentar en el banquillo cuándo se les va a acusar y esto es lo que se retrasa notablemente en nuestro país y yo creo que realmente si no vamos a una reforma vía ley orgánica donde los juzgados de anticorrupción o juzgados de delitos económicos o delitos de corrupción como queráis llamarle son colocados con jueces especialistas será realmente imposible terminar con las causas que todavía que en este momento tenemos en cuestión yo decía que hemos avanzado en la investigación de delitos eso es indudable pese a todos los problemas que conocemos y el ejemplo más claro es el caso NOS el caso de Iñaki Udagarín Diego Torres la Infanta Cristina es el caso más notable porque también ha tardado ha sido una larga instrucción del juez Castro y del fiscal Orrac pero finalmente este caso está llegando a su final y no solo eso antes de que llegue a su final sus consecuencias han sido devastadoras el rey ha dicho el rey Juan Carlos I he captado un mensaje esto lo viene diciendo ya hace bastante tiempo no con estas palabras pero he captado el mensaje y una parte muy importante esto es indiscutible de su decisión de abdicar tiene que ver con el caso NOS o mejor dicho con las consecuencias destructivas del caso NOS en la monarquía y en la familia real esto es importante decirlo porque muestra hasta que punto ha habido avances en la investigación sumarera en este país y los casos de corrupción han dejado de ser impunes cuando realmente una autoridad un jefe de estado toma esta decisión aunque sea de manera preventiva él lo ha hecho de manera preventiva y creo que no ha sido el único motivo pero este ha sido un motivo fundamental te das cuenta que evidentemente se pueden hacer muchas cosas en la lucha contra la corrupción en un país es el jefe de estado tengamos en cuenta que el señor que ha recibido los sobres aunque sea delito o no el señor Rajoy es el que gestiona la renuncia o abdicación del rey Juan Carlos él que si bien no está imputado el rey tampoco estaba imputado en ningún delito él es el que gestiona el que toda la ciudadanía en este país sabe que ha recibido 35 mil euros del orden de 350 mil euros al cabo de 10 años es el que gestiona la abdicación del rey bueno pues es una digamos es una fotografía muy interesante de lo que está ocurriendo entonces digo que efectivamente esas consecuencias de la investigación judicial en el caso nos muestran hasta que punto hemos avanzado en este país de manera notable y por último quería hablar muy brevemente de un tema que tiene que ver con lo de los lobbies que vosotros habéis tocado y al que yo me he referido recientemente en un tema muy interesante muy interesante porque tiene que ver con un lobby lo que pasa que yo yo pagaría por saber cómo actuó ese lobby y cómo han colado lo que le metieron lo que le colaron a Ruiz Gallardón porque yo creo que se lo han colado la historia tiene que ver con la ley orgánica del poder judicial que es una una ley que ha cuidado y ha mimado especialmente a Ruiz Gallardón con su equipo en el en el equipo del Ministerio de Justicia no Lesmes en el equipo del Ministerio de Justicia Lesmes es el presidente del Consejo General del Poder Judicial pero no no ha actuado en este punto y entonces en el artículo 78.3 de la ley hay una cosa que se llama prejudicialidad entre los órganos judiciales esto ha pasado completamente desapercibido ante la prensa porque está redactado de una manera muy hábil y realmente pues hay que tener hay que tener información jurídica para entenderlo el artículo 78 dice así prejudicialidad entre los órganos judiciales uno a los solos efectos prejudiciales cada orden jurisdiccional podrá conocer de asuntos que no le estén atribuidos privativamente no tiene importancia no obstante la cuestión la existencia de una cuestión prejudicial penal de la que no pueda prescindirse para la debida decisión o que condicione directamente el contenido de esta determinará la suspensión del procedimiento mientras aquella no sea resuelta por los órganos penales a quienes corresponda salvo las excepciones que la ley establezca y ahí vamos al punto que es el fundamental el 3 78.3 en el orden jurisdiccional penal si se planteara una cuestión prejudicial determinante de la culpabilidad o inocencia el tribunal suspenderá el procedimiento hasta la resolución de aquella por quien corresponda pero podrá fijar un plazo que no exceda de dos meses para que las partes acudan a la sala de lo civil de lo contencioso administrativo o de lo social pasado el plazo sin que el interesado acredite haberlo utilizado la sala de lo penal alzará la suspensión y continuará el procedimiento como veis el lenguaje es absolutamente oscuro no se sabe a que va pero esto es un tema capital y tiene que ver con un lobby que es el lobby de lo contencioso administrativo que lo ha colado a Ruiz Gallardón siendo buenos siendo sensibles delicados hablando con compasión le ha colado un gol por la escuadra que es espectacular esto consiste en lo siguiente tomemos el caso Urdangarín se habla esto tiene que ser un caso que no haya llegado a juicional que no haya llegado a ser acusada a la persona a través del auto de apertura de juicional en el terreno penal estamos hablando del terreno penal lo que nos interesa es el terreno penal y entonces resulta que la defensa como arguye unía que Urdangarín dice que lo que Hacienda está haciendo es malos cálculos está planteando mal la cuestión fiscal porque su declaración según él dice obedece a determinados conceptos con los cuales él no está de acuerdo con Hacienda teóricamente si esto se pusiera en práctica que no se va a poner en práctica ahora veremos por qué no se va a poner en práctica él puede pedir la suspensión del procedimiento y llevar la historia a la vía contencioso administrativa para que se defina desde el punto de vista técnico fiscal quién tiene razón esto paraliza el procedimiento porque hay prejudicialidad ese es el sentido prejudicialidad en este caso a favor de una de una vía contencioso administrativa paraliza el procedimiento en primera instancia y luego espera que el tribunal que ha sido que ha asumido el tema se pronuncie esto quiere decir varios años en nuestro ordenamiento jurídico lo mismo si lo llevas a otros terrenos por ejemplo el Barça con el tema de Neymar también puede haber ahí un contencioso extra penal esto llevaría a paralizar el procedimiento siempre que no haya sido juzgado es decir llevaría a paralizar el procedimiento y a pedir que otra jurisdicción distinta de lo penal se pronuncie en otros términos es lo que yo llamo una cláusula de blindaje de la corrupción esto está en la ley orgánica la sala segunda del tribunal supremo consultada por su presidente el señor Saavedra ha dicho que es una barbaridad que llevaría a la paralización de muchos procedimientos de corrupción porque no vale aquello de que no puede ser retroactivo aunque no esté vigente si es a favor de reo se aplica no es retroactivo contra reo una legislación aunque se haya aplicado después puede ser invocada por el acusado entonces la sala el presidente de la sala segunda hizo un escrito diciendo que era muy inconveniente muy delicado muy delicado pero dice así la introducción en el artículo 78 del anteproyecto de la regla antigua contenido en el artículo 4 de la ley perdonad por abrumaros con este lenguaje no es procedente dice Saavedra sobre todo si se tiene en cuenta que existe un gran número de delitos ambientales urbanísticos societarios fiscales prevaricación y otros delitos contra la administración pública que incluyen elementos normativos extrapenales es decir es una barbaridad pero es una barbaridad que algún lobby yo quisiera saber qué lobby dentro del grupo de juristas de contención administrativa lo ha metido porque es impresionante porque la capacidad para producir empleo para generar minutos que esto daría sería tremenda porque sería emplear una parte muy relevante desviar del proceso penal una parte muy importante de los pronunciamientos y concentrarles en otras jurisdicciones entonces este es el último tema que yo quería tocar lo toco así porque supongo que no lo habréis analizado pero el 78.3 es clave hay que decir que el consejo fiscal se opone el consejo general del poder el presidente del consejo general del poder judicial que forma parte de la sala de gobierno del tribunal supremo se ha opuesto en su voto y ha permitido que la sala de gobierno por lo tanto se haya pronunciado en contra y todos están en contra menos Gallardón y su secretario de Estado de Justicia muchas gracias muy bien tenemos tiempo para algunas preguntas hay alguien que se anime a a preguntar buenos días felicitar al ponente por su exposición y como ha terminado con esta última cuestión yo la recojo un momento porque luego quizás en la mesa redonda posterior algo saldrá pero agradezco diríamos destacar este tema que es tan oscuro aparentemente y tan aburrido pero que luego tiene su importancia no yo solo para quizás introducir alguna modulación aparte de que el señor Gallardón crea una cosa o crea otra la cuestión de las cuestiones prejudiciales entre el contencioso y el penal arrastra desde hace años bastantes problemas y por tanto la necesidad de encontrar alguna solución mejor de la que tenemos ahora ya hace años que está encima de la mesa con independencia de oportunidades políticas o de batallas del día a día ¿por qué digo esto? porque tal como lo ha expuesto usted parece muy razonable ¿no? pero a mí me agradaría añadir me gustaría añadir algunos detalles ¿no? el hecho de que los tribunales penales al perseguir casos diversos tienen que utilizar conceptos propios para entendernos del ámbito administrativo del derecho administrativo del contencioso administrativo y una cosa que se ha destacado frecuentemente es que como no no tienen demasiado idea de estas cuestiones que son ciertamente complejas recurren a las llamadas pericias jurídicas es decir le piden a alguien que le cuente de que va el tema que sea porque ellos tienen su conocimiento diríamos penal pero lo siento me está sonando justamente el teléfono lo cual es particularmente vergonzoso por no haberlo apagado y por sonarme ahora disculpen entonces los jueces de lo penal se ven vendidos y recurren a pericias jurídicas es decir a pedirle a un perito que le diga cual es el derecho administrativo aplicable yo creo que esto para el en fin la persona que está sometida a un juicio penal no creo que sea la mejor solución lo que le quiero transmitir y que reflexionemos usted y los presentes ahí hay un problema de fondo que no es una coyuntura de ahora si Gallardón o lo de la otra persona se ha propuesto en la doctrina hay jurisprudencia del tribunal constitucional en fin viene de largo se ha propuesto en la doctrina yo creo que ahí quizás sería lo razonable yo lo dejo encima de la mesa por si usted quiere reflexionar que sí que tendría sentido evitar estas pericias jurídicas y la indefensión de las personas sometidas a juicio penal llevando a los especialistas en la materia contencioso administrativo o las cuestiones diríamos prejudiciales administrativas pero entonces no solo hay que tocar la ley orgánica del poder judicial debería tocarse la ley de la jurisdicción contencioso administrativa para evitar que eso se embarranque ahí años y años y alguien ha dicho un juez del contencioso y doctrina ha dicho hombre que se diseñe un procedimiento específico para ir más rápido un poco imitando la protección de los derechos fundamentales entonces yo hay es decir dos llamadas de atención una ahí hay más de fondo real dos habría que pensarlo más globalmente porque simplemente decir no es una barbaridad me parece me parece razonable decir no tal si solo se hace ese cambio es una bien pero dejarlo como está en mi opinión mi modesta opinión tampoco creo que sea la solución hay ahí una cuestión real y siento lo del teléfono móvil lo siento si yo creo que hay un problema pero la solución que se plantea a través del 78.3 es una solución para cómo están las cosas en este país no es una solución la solución es la solución es provocaría como bien dice el presidente de la sala segunda el señor Saavedra una paralización de los procedimientos de corrupción y una prórroga sin edíe de la duración de la instrucción tiene que ver lo que usted ha dicho con algo que yo creo haber mencionado y es que debería haber una especialización en los juzgados en los juzgados de delitos económicos juzgados verdaderamente anticorrupción que se dedicaran especialmente específicamente a este tipo de delitos así como hay una fiscalía anticorrupción que percibe los delitos económicos relacionados con la corrupción estaríamos hablando de una serie de juzgados que se dedican a ello lo cual podría llevar a una especialización y por lo tanto a un crecimiento de su nivel técnico jurídico económico que pudiera ser compatible con el tratamiento de las cuestiones que son cuestiones que son de otra jurisdicción pero así como está así es un gol en toda la escuadra Sí, buenos días Ernesto y muchas gracias también coincido felicitaciones por tu exposición yo también como jurista igual quería hacer una anotación siento no estar al 100% de acuerdo con lo que has comentado también en este último sentido lo que recoge el artículo 73 de la reforma hipotética o posible al anteproyecto de la ley orgánica perjudicial eso ya está recogido no es nada novedoso eso está recogido en la ley de enjuiciamiento criminal tú ya lo sabes en los artículos 3 y 4 la ley de enjuiciamiento criminal establece lo que son las cuestiones prejudiciales y establece las que son devolutivas las que no son devolutivas las que puede resolver y cuando esté cuando no se pueda romper la continencia cuando esté tan íntimamente ligada a la cuestión prejudicial a la cuestión penal el juez puede resolver el juez penal solamente que claro si es determinante de la culpabilidad pero eso ya lo decía la propia ley de enjuiciamiento criminal desde el año 1889 si es determinante de la culpabilidad tendrán dos meses incluso el mismo plazo que ya se decía para interponer la correspondiente demanda y no solo en lo contencioso también en lo civil las cuestiones prejudiciales también pueden ser de lo civil imaginemos que alguien le acusa a otra persona de un robo y la persona acusa de robo dice no no yo no lo he robado es que la cosa es mía bueno habrá que determinar la titularidad de él porque no se pueden robar las cosas propias pero eso ya existe es lógico que haya un juzgado competente para resolver esa cuestión prejudicial ahora bien si en los dos meses no se presenta esa demanda entonces el juez de lo penal tiene las competencias plenas para resolver incluso las cuestiones de carácter técnico administrativo o técnico civil quiero decir en el fondo lo que hace es recoger lo que ya existía que eso se pueda utilizar para fines abyectos o que se pueda utilizar en fraude de ley para pero yo te pondría mil ejemplos de cuestiones administrativas que se han ido planteando como prejudiciales en los juzgados de lo contencioso de lo penal en blanqueos de capital generalmente ocurre siempre en cuestiones económicas en blanqueos de capitales en temas de corrupción y por supuesto también en delito fiscal porque siempre subyace una cuestión técnica administrativa que es la primera que tiene que quedar clara ahora que se utilice así pues es un es un mecanismo de la defensa procesal de los imputados que también la preferimos plena a que no que sea una defensa coartada teníamos otra teníamos otra pregunta perdona mi pregunta simplemente era para una consideración es decir se ha hecho un análisis de todo el proceso judicial para intentar hacer justicia respecto de casos de corrupción pero creo que no se ha tratado lo que es una burla una vez se ha producido la sentencia que es el abuso de la de la institución del indulto para los casos de corrupción no sé qué magnitudes tiene esa institución bueno yo creo que el tema del indulto no es un digamos siendo un tema jurídico refleja las relaciones entre los gobiernos y el poder y sobre todo el poder de la banca en el sentido de que ya durante la época del gobierno zapatero el banco Santander hizo las gestiones para que se indultara Alfredo Sáenz el gobierno zapatero abrió el camino y Rajoy finalmente lo concretó eso revela simplemente la debilidad de los gobiernos ante el poder y sobre todo el poder de la banca esta es una es una realidad ese tipo de esa tipo de dependencia y ese tipo de temor lo vemos además en casos muy notables hay dos casos por lo menos el caso de Blesa que es tremendo que es la idea de hacer del juez Silva una especie de escarmiento para que nadie se le ocurra nunca más utilizar información como los correos electrónicos que es perfectamente mi opinión legal que él utilizó a los efectos de que a nadie más se le ocurra mandar a la cárcel a un banquero todas las peripecias de su juicio así lo indican la premura la composición de los tribunales eso por un lado y por el otro lado el gran temor que también se expresa en una solución que para mí hubiera sido muy sencilla para las preferentes y que existe en el mundo anglosajón en particular en el Reino Unido y en Estados Unidos que es el tema de las preferentes en el tema de las preferentes hemos elegido un camino tortuoso un camino de arbitraje es un camino por lo cual los juzgados tienen que decidir unos tras otros y en Estados Unidos existe una figura que es muy sencilla que es la venta inapropiada se llama Miss Selling cuando un banco una entidad financiera vende un producto que no está digamos que no es apropiado para su cliente y que hace una labor de persuasión sobre su cliente y se demuestra que efectivamente no es adecuado pues el banco tiene que pagar y el gobierno este no ha sido capaz de resolver este problema digo ni este ni el anterior pero digamos los problemas han estallado durante la época de este gobierno y todas tienen lo mismo que ver indulto venta inapropiada todo eso nos conduce siempre a la misma digamos siempre a la misma figura que es la banca en este país Muy bien ¿hay alguna pregunta más? Yo tenía una y nos vamos quería plantearte yo de tu intervención tengo una parte que es optimista ¿verdad? es decir el país hay periodistas por toda España que están dispuestos a jugarse casi su puesto ya incluso a poder ir a la cárcel por defender su profesión también tenemos policías y tenemos escales y jueces que están haciendo un excelente trabajo pero si al final por ejemplo el caso Gulte acabara con una sentencia una sentencia que podríamos decir extraordinariamente benévola cuando no con que al final nadie va a la cárcel tú no crees que todo esto sería un escándalo terrible generaría una sensación de impunidad terrible en este país por supuesto por supuesto por supuesto una instrucción tan prolongada con tantas noticias y los periódicos prácticamente día sí día no informando sobre esto por supuesto que esto generaría una gran frustración en los dos casos Gurtel y Bárcenas estos deberían terminar su instrucción su auto de conclusión debería estar como mucho en noviembre y diciembre de este año porque es muy difícil que veo muy difícil que Ruf pueda obtener una nueva prórroga de su comisión de servicios ya ha obtenido la segunda a partir de diciembre pasado y por lo tanto la instrucción tiene que él va a hacer un esfuerzo por terminar el problema consiste en los delitos en el sentido que los papeles de Bárcenas hay muchos delitos que están prescritos y otros delitos donde hay no están prescritos aquellos que van a pagar son personajes de segundo orden la opinión pública se va a indignar cuando dicten una sentencia condenatoria del señor Urquijo ¿quién es el señor Urquijo? es el arquitecto este ah bueno y del PP ¿qué? del PP ¿qué? y esto va a ser un poco ridículo en el caso Gürtel también tendremos sobre todo personajes de segundo nivel y además la mayor parte de ellos no son miembros del Partido Popular salvo alguna excepción de modo que toda esta historia me temo que no va a terminar bien estoy de acuerdo contigo pues no sé si no hay ninguna pregunta más pues nos tomamos un café muchísimas gracias aplausos 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 Gracias por ver el video.